¿Sabes qué? Por episodios exactamente como éste es el motivo por el cual me dedico a youtube como hobby. Utilizo el 100% de mi tiempo libre y toda mi inversión de ahorros en hacer este canal y dedicarme a youtube justamente por lo que te voy a explicar ahora. Porque es muy probable que te pueda servir. Hay canales que crecen descomunalmente y otros canales simplemente no crecemos. Sin embargo es claro el motivo, lo he entendido y te puedo asegurar que he descifrado la matrix de una manera completa. Entiendo completo el motivo y estoy dispuesto a aceptarlo. Mirá, durante muchos años mi amor, mi pasión por dedicarme no solamente a la tecnología sino a la comunicación, a las cámaras, a la edición y a la producción. Una situación por la cual en mi vida profesional no me pude dedicar más al tema me hicieron replanteármelo y dedicarme concretamente a youtube. En ese punto llegué a la conclusión de que me gustaba tanto y es muy importante que lo tengamos presente. Yo estoy básicamente en dos canales. Uno de los canales es la manzana mordida y el otro canal es Idarvlog, mi canal personal con el cual empecé hace algunos años y gracias a un vídeo particular Fer me llamó desde la manzana mordida. Ahora la media de los vídeos de mi canal son tres mil, cuatro mil vistas y sin embargo mis vídeos no voy a contar los más exitosos que superaron los cinco millones pero están entre 50 y 100, 150 mil vistas. ¿Por qué? Por ejemplo este vídeo en la manzana mordida alcanzó casi las 350 mil vistas. Está cerca de las 400 mil en tan pocos días y ninguno pero ninguno de mis vídeos se acercó jamás y estoy hablando de uno solo. Claro en la manzana mordida tengo vídeos de cinco millones de un millón de 800 mil vistas y en mi propio canal no logro que ninguno se acerque a las 100 mil y además la tasa de crecimiento de mi canal en suscriptores tiene una media bajísima. ¿Por qué será? Por un motivo muy claro que lo tengo presente. Siempre, siempre tuve en consideración que la producción de contenidos audiovisuales era de tres etapas. Preproducción, producción y postproducción. Siempre lo pensé así donde la etapa de la preproducción se basa en pensar de lo que quiero hablar como en este caso y luego empezar a crear un guión sobre el cual puedo más o menos generar algunas ideas o tirar los ítems que quiero considerar. Pero lo más interesante siempre llega en la etapa de producción, en la grabación. ¿Qué equipo voy a usar? Como soy un fierrero, es decir, me gusta la tecnología. Soy geek, no lo puedo evitar. Me gusta todo lo que pueda manejar imágenes, manipular, mejorar, generar procesos. Entonces me aboco desde el punto de vista tecnológico a esas tres etapas a producir contenidos audiovisuales. Una vez que termino de grabar todo el material y de grabar lo que va a ser el b-roll, es decir, todas las imágenes complementarias, todo lo que me parece que es importante para la historia que quiero contar, paso a lo que habitualmente es la tercera y última etapa en mi concepción, que es la postproducción. Le agrego la música, las gráficas, los efectos y todo el empaquetado final. Y ya está. Bueno, le hago una miniatura, así más o menos, le tiro un título y ya soy feliz. No lo ve nadie, pero yo soy plenamente feliz. Entonces me pregunto, ¿está bien? ¿Son solo tres etapas? No, no son solo tres etapas. Resulta que la realidad formal es que son seis etapas. Hay que tenerlo presente. Son seis etapas y esas seis etapas son fundamentales. Es más, te voy a contar algo. Las tres etapas que yo me olvido casi son más importantes que las tres etapas en las que me enfoco. Por eso, en un canal como La Manzana Mordida, en el canal de Fer, le va tan bien y tiene tantas vistas y un crecimiento. Superamos el millón casi trescientos mil suscriptores. Entonces, si vos lo pensás, las tres etapas que faltan son las etapas que Fernando, que sí se lo toma totalmente profesional y que es su trabajo principal y que tiene un equipo detrás y que todos los que trabajamos en La Manzana Mordida cooperamos en la creación de contenidos basados en un rigor estricto profesional. Los contenidos están realmente trabajados en ese rigor profesional. Porque a las tres etapas que yo consideraba, hay dos previas y una posterior. Por lo tanto, así queda la estructura y vamos a comenzar por la primera de las etapas, la que es fundamental y tan fundamental que casi te diría que es la más importante de todas. El análisis de tendencias. Vas a la web, directamente al feed de YouTube y tenés que elegir una tendencia. Yo ahora te voy a contar mi opinión personal para idear blog. Pero buscas una tendencia que represente el gusto y la preferencia de la mayoría de los que miran contenidos. De esa manera sabes que estás justo en la creciente de la ola o en la parte superior de la ola sabiendo que el contenido que vas a crear es el que esperan los consumidores. En ese punto tenés que llegar a la segunda etapa que es importantísima, que es el análisis y el enfoque que tienen el resto de los creadores de contenidos, de los influencers, de los youtubers, en base a esa tendencia. Todos copian los mismos modelos. Cuando uno logra un éxito, se vuelve una tendencia que todos tratan de iterar. En esa iteración, algunos lo hacen con mayor o menor grado de éxito, agregando condiciones particulares que representan a ese youtuber. Pero esencialmente, la investigación de la tendencia y luego la etapa 2, que es la comparación con el resto de los creadores, son fundamentales. Y sí, obvio, te lo estabas preguntando. Este, exactamente este es el punto donde vienen las tres que yo hacía. Una vez que decidiste todo, viene la preproducción, creas el guión, creas la idea, la cerrás, pensás todo lo que vas a hacer, luego la producción, grabás como estoy haciendo en este momento, pensás todas las tomas complementarias y por último la postproducción. Estas eran las que hacían. Pero luego viene la sexta, última, y es la que finalmente le va a dar el éxito a tu video. Si tu video se ajusta a las tendencias que está buscando el público y son las preferencias que lo están mirando y están en línea con lo que otros creadores de contenido están haciendo y les está funcionando, es altamente probable que el algoritmo de YouTube empiece a emparentar. Claro que la descripción es importantísima, el uso de los hashtags y también qué tan exacto es la descripción y los complementos de la información. El SEO que haces, es decir, todos los campos que les pones para que en la búsqueda salga, van a ser esenciales. Pero por último, y como es lo último, uno lo deja para el final y tal vez le importa menos, es la creación del título y la miniatura. El título es esencial porque va a ser parte de la estructura. Hay personas que solamente generan títulos clickbait o títulos que, ante la polémica, la disrupción, la búsqueda de incomodar o molestar a la persona que dice lo voy a cliquear a ver de qué está hablando y una miniatura que, acorde a esas tendencias, acorde a esos lineamientos estéticos y que una persona le dedicó el tiempo correcto para que sea lo suficientemente atractiva que, ante una oferta de múltiples miniaturas, la persona, es decir, el potencial visor de tu contenido, decida cliquearlo. Esos puntos son fundamentales porque, en esencia, complementados los seis detalles, la investigación, el análisis de la competencia, la preproducción, la producción, la postproducción y, por último, el sexto, la miniatura, el título y la distribución en las redes, son las que van a hacer que tu vídeo tenga éxito. Ese motivo, ese seguimiento formal de la creación de contenidos con un guión basado en las tendencias y basado en el impacto, hace que yo, haciendo los mismos contenidos, siendo la misma persona y hablando exactamente igual, en un canal esté en una media de 300, 400, 500 mil vistas y, en el otro, a duras penas, llegué a 3.000, porque simplemente no lo hago. Y ese tal vez es un punto interesantísimo que me gustaría que tengas en cuenta. ¿Por qué decidís no hacerlo? ¿O se te olvida hacerlo? Y ahí viene el punto esencial. Tenés que plantearte por qué decidiste estar en YouTube. ¿Es tu trabajo? ¿Pensás ganar dinero? ¿Tenés un trabajo complementario en el cual estás dedicando tiempo, invirtiendo tu tiempo libre en YouTube, hasta que el dinero que generes pueda alcanzar o acercarse al que te da tu trabajo habitual, por el cual decís, ok, a partir de este momento puedo reemplazarlo y dedicarlo a lo que me apasiona? O, como en mi caso, simplemente te gusta comunicar, te gusta interactuar y tenés muchas ganas. Considero que mi trabajo formal y profesional en redes está en la manzana mordida. Pero en Idear Blog hago lo que me gusta, no me baso en una tendencia. Ojo, lo que hago en la manzana me parece genial, pero no dedico ese tiempo a la investigación. Lo hace Fer. No hago las miniaturas, no escribo los títulos. Hago directamente las tres etapas que me gustan. Una vez que Fer me dice y si hacemos un vídeo en esto, hacemos las reuniones, lo pensamos y empiezo. La preproducción, producción y postproducción de mi propio material. Me lo edito, me lo grabo, lo escribo al guión, Fer jamás me cuestionó un guión. Hago vídeos a favor, hago vídeos en contra de Apple, dependiendo de cada una de las condiciones particulares. Todos los que me conocen saben que soy exclusivamente usuario de Apple. Sin embargo, eso no implica que el 100% me guste y esa libertad está buenísima. Sin embargo, en Idear Blog hago lo que quiero. Y si vos mirás todos mis vídeos, tuve un montón de crisis, de abandono, de por qué dejar YouTube. Eso tiene también una explicación. Es realmente estresante. Lleva muchísimo trabajo. Y empezás paulatinamente cuando tus vídeos no funcionan y le dedicas el 100% de tu tiempo libre, de lunes a lunes. Por ahí no estoy publicando vídeos porque estoy armando el setup. Calculá que tengo una pequeña habitación que dediqué en mi casa para poder hacer estos vídeos. Como podés ver, este es el estudio. Hago lo que puedo. Les compartí hasta cómo compro las cosas. Cómo invierto el dinero. En qué lo hago para poder comprar equipos. Y sin embargo, algunos vídeos funcionan, otros vídeos no funcionan. Pero yo siento el orgullo de haber compartido el vídeo que yo quería independiente de la tendencia del momento. A mí me resultaba interesante y se los compartí. Justamente por ese motivo creo que es altamente improbable que este canal crezca a la misma tasa. Porque simplemente no dedico el tiempo a eso. Pero como soy un nerd y estoy muy feliz de eso, me armé un estudio como yo quería y planeo hacer los vídeos. Que pueda, en el momento que pueda, gracias a la facilidad de la producción. Ahora que se editan automáticamente a partir de un sistema de inteligencia. Que se viene un vídeo porque además se los quiero compartir. O sea, todo lo que sirve para mí tal vez sirve para ustedes. Entonces, he llegado a la paz. Si no los ve nadie, yo hice el contenido que tenía ganas de hacer. Es 100% honesto. No importa si lo ven o no lo ven. Yo me quedo totalmente feliz con que hice mi vídeo. Porque no lo hago para perseguir un fin económico. Lo hago simplemente para dedicarle. Te confirmo que no te da un fin económico. Si estás pensando vivir de esto, es difícil. Lleva mucho tiempo ganar dinero. Lleva mucho tiempo crear un ingreso sólido y sostenible en el tiempo. Entonces, simplemente me saqué la presión. Mi verdadero trabajo en la empresa me permite poder vivir. Y este es mi hobby. Y lo comparto. Es un hobby que justamente está en redes públicas. Pero bueno, es un hobby igual que cualquier otro. Me gusta cacharrear. Me gusta la tecnología. Y se los comparto. Si este vídeo te sirvió, podrías considerar suscribirte. Me ayudaría. Podrías considerar compartírselo a tus amigos. Y si te sirve, usa estas herramientas para crecer. Bueno, ya sabés. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like en signo enfático de protesta. Suscribite. Activa esa campanita y decirle a todos tus amigos que el tío Fabián hace en el canal lo que puede. Pero lo hace con muchas ganas. Nos vemos en más episodios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.